Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de mi nombre es Angelo y bueno, antes de iniciar con el video de hoy como tal me gustaría hacer esta pequeña intro donde quisiera explicarles un poco de qué se trata esta sección y también para pedirles su participación así de que, ¿qué trata la sección en sí? pues como ustedes saben me gusta mucho hacer análisis técnicos de videojuegos que van saliendo de aquellos que puedo comprar, evidentemente los que no pues los dejamos pasar sin embargo hay muchísimos juegos antiguos que a día de hoy podemos jugar con básicamente cualquier PC cualquier PC medianamente bueno nos permite jugar a estos juegos pero no solamente nos permite jugar a estos juegos sino que nos permite jugar quizás en calidades que antes ni siquiera soñábamos por ejemplo hoy en día podemos jugar ya con una 20-60 a muchísimos títulos a 4K ultra 60 FPS cosa que en aquel momento cuando el juego salió quizás a lo más que podíamos digamos apostar era por el 1080 y medio para tratar de que fuera bien entonces en esta sección me gustaría revisitar algunos de esos juegos antiguos que pues en su momento fueron portentos técnicos o grandes juegos y vean qué tal corren hoy con pues hardware un poco más moderno evidentemente no nos vamos a ir a hardware súper costoso sino que se yo la 10-60 la 20-60 cosas así y además esta sección también me gustaría que no se quedara únicamente con juegos de PC o que salieron en PC es decir por ejemplo el primer juego que vamos a estar viendo el día de hoy es el Batman Arkham Asylum y es un juego que salió en consolas pero podríamos también analizar juegos que salieron únicamente en consola por ejemplo algún juego de PlayStation 3 que salió único como los Ratchet y ver qué tal los podemos correr hoy a la mayor calidad con un emulador por ejemplo y ver qué tal se ven hoy porque muchos de esos juegos en aquella época se veían muy bien pero hoy con el hardware que tenemos quizás podemos empujarlos a que se vean un poco más la idea tampoco es agregarle mods y todas estas cosas porque sería un poco quitarle lo que es la esencia del juego original y también los requisitos entonces la idea es un poco analizar eso hablar un poco de lo que fue el juego en su momento técnicamente y luego de ir viendo pues cómo se mueven diferentes GPU y sobre todo ir probando cómo se mueve con las Intel Ark porque ya sabemos que Intel Ark uno de los problemas que tiene son los juegos antiguos por pues el DirectX y todo esto entonces también es una oportunidad para ir viendo qué tal el rendimiento en estas GPU y aquellos juegos que lo permitan también lo vamos a ir probando en el Steam Deck les adelanto que por este juego al menos directamente desde Steam no funciona en Steam Deck no está ni siquiera verificado y Steam te dice que ese juego actualmente no es compatible así que bueno este juego no va a estar en el test de hoy pero bueno en líneas generales es de eso de lo que trata la sección la sección todavía no tiene ningún nombre específico por ahora pues es un retroanálisis técnico si a alguno se le ocurre un nombre genial para la sección me encantaría que lo colocaran en la caja de comentarios así como también me gustaría qué juegos quisieran ver en esta sección incluso me atrevería a decir que podríamos irnos hasta juegos de PlayStation 1 si así lo quieren hasta el Super Nintendo aunque bueno creo que no va a ser análisis muy interesantes porque bueno Super Nintendo funciona como funciona con PlayStation en cambio digamos a partir de lo que es la generación 3D lo con emulación sí podemos llevarlo a una calidad mayor internamente entonces bueno esa es una oportunidad que podríamos tomar allí así que díganme qué juegos les gustaría ver cómo piensan que debería llamarse la sección si les gusta, si no les gusta y si es algo que quisiera que mantuviéramos vamos a comenzar el día de hoy con Batman Arkham Asylum evidentemente vamos a ver toda la saga Arkham durante estos videos y pues luego de allí sus sugerencias pues entrarán en la lista en la cola para continuar con ella así que bueno sin más dilación ahora sí vamos allá como comentaba en la intro la idea de estos videos es un poco lo de rememorar el pasado visto desde las nuevas tecnologías y un poco hablarles de pues lo que significó los juegos en su momento para mí de cuando los jugué y pues un poco una conversación menos formal que con un análisis técnico como tal porque evidentemente está claro que muchos de estos juegos hoy en día van a funcionar sin demasiados problemas ya que tienen todos los parches del mundo y pues el hardware de ahora pues al menos en potencia supera muchísimo lo de su momento de salida así que cualquier otro problema que pudiera tener el juego en su momento hoy no lo vamos a tener reflejado quise comenzar con Batman Arkham Asylum porque creo que es un juego que a pesar de ser del año 2009 todavía gráficamente es bastante atractivo este es un juego que grita por todos lados generación PlayStation 3, Xbox 360 y digo esto porque pues es un juego que tiene un estilo muy marcado de la época en cuanto a los personajes en cuanto al tipo de texturas y en cuanto a la iluminación si se fijan durante el transcurso del video van a ver que muchas áreas del juego tienen una iluminación como que quema cuando las partes digamos más brillantes son brillantes suele más bien como quemar la imagen y este era un efecto que usaban muchísimo en aquella época para simular lo que era un punto de luz muy brillante algo así como un HDR de la época pero evidentemente todavía estábamos muy lejos de lo que era HDR real otra cosa que también podemos ver pues son las texturas que son relativamente de baja resolución y como este juego está hecho en Unreal 3 Unreal 3 tenía varias cosas que lo hacían como identificable y es que inmediatamente tú dices este juego tiene que estar hecho con Unreal 3 porque los personajes en aquella época se veían aunque el modelado era bastante bueno todo tenía un efecto como plástico metaloso que hacía que realmente la piel no se vera realista y entonces tenía este efecto un poco extraño como de monigote de plástico que por supuesto en aquella época nos dejaba con la boca abierta pero siempre fue un poco una de las críticas que se le tenía al motor no es el look un poco particular aunque hay que decir que la gente de Rocksteady acá hizo un trabajo brillante tratando pues de superar un poco algunas de estas carencias que tenía el motor también podemos ver que los personajes pues tienen ángulos bastante rectos en algunos casos algunas áreas que deberían ser un poco más redondeada podemos ver como el polígono se puede ver sin problemas también otra cosa que pues noté ahora que no noté en la época son las animaciones hemos avanzado muchísimo en cuanto a animación aunque no lo crean porque cuando ustedes ven a Batman ya sea correr o hacer alguna de las animaciones podemos ver como no hay conexión entre ellas y las animaciones repetitivas son bastante poco realistas son muy cíclicas les faltan algunos detalles para que se vea un poco más digamos realista se ve exactamente como una animación cíclica repetitiva que hace que te des cuenta inmediatamente como que aquí hay algo raro aunque en la época pues no lo notábamos ahora al correr o la capa algunas cosas si se nota inmediatamente como que le falta naturalidad pero bueno, insisto es un juego que a día de hoy aún se ve bastante bien y sobre todo fíjense que lo podemos jugar a 4K sin que tengamos ningún tipo de inconveniente y le aumenta la calidad del juego vemos que es un juego que repito, se sigue viendo bastante bien otro detalle que podríamos estar hablando es como la iluminación en la mayoría de los casos pues evidentemente es horneada o bake como se dice a decir y que mucho de la iluminación no es en tiempo real aunque hay algunos focos de luz que generan sombras pueden ver que muchas cosas no, muchos focos de luz realmente no están allí generando luz como tal sino que son falsos por ejemplo las luces que podemos ver en algunas paredes iluminan la pared pero no iluminan a los personajes por ejemplo o hay un solo foco de luz por ejemplo vemos tres focos de luz en la parte de atrás que deberían generar tres sombras pero seguimos viendo solo una sombra porque colocan como una luz allí para generar esto pero realmente no es realista ¿no? esto es de esas cosas que bueno evidentemente eran las limitaciones de la época esto no son críticas sino un poco como para que vayamos recordando una cosa que sí tenía este juego era por ejemplo el personaje de Batman y los principales estaban modelados realmente con una exquisitez increíble vemos el personaje de Batman y su traje y bueno creo que en la época podríamos compararlo con lo que es Spider-Man hoy ¿no? donde te acercas muchísimo al traje y puedes ver los detalles por cierto que este es el juego como que yo diría inició lo que es todo ese furor de los juegos de superhéroes en videojuegos ¿no? desde mi punto de vista al menos en lo que es la transición 3D porque antes pues como que no lo habían logrado del todo pero este vino a cementar todo lo que era el personaje de Batman y los videojuegos de superhéroes tanto así que se habla muchísimo de la inspiración evidente que tiene juegos como Spider-Man sin embargo es cierto que si ustedes se fijan en este juego el combate de este juego es muchísimo más tosco por ejemplo del que tiene Spider-Man es un juego bastante más lento en los golpes claro también es parte de lo que es el personaje de Batman un personaje más fuerte menos agraciado digamos que Batman que Spider-Man en ese aspecto entonces pues sí pero también es un poco un juego que evidentemente estaba empezando a sentar las bases ¿no? la historia de este juego y lo que era la actuación de todos los personajes sobre todo las voces en este caso del Joker estaban conseguidas increíblemente bien la de Batman la verdad es que es un juego que a mí me marcó muchísimo a pesar de que en su época el primero juego al menos lo jugué fue en la Xbox 360 entonces claro en ese momento el juego allí me funcionaba si no recuerdo mal a unos 720p y además a 30 FPS por lo que cuando lo jugué ahora digamos en PC a pesar de que lo tenía en aquella época pues tenía esta obsesión por los logros entonces ahora viéndolo pues te das cuenta de que la decisión que tomé luego porque una vez que jugué el primero en Xbox 360 los dos siguientes los jugué en PC porque me pregunté o sea déjate de obsesionarte con los logros y juégatelo a la mejor calidad posible era una tontería de la época y también bueno hay que decir que también lo cierto es que el PC quizás no estaba a la altura cuando salió el primer juego mi PC no estaba tan a la altura pero ya para cuando salió el segundo ya estaba bastante mejor aunque no jugué el segundo de salida lo jugué un tiempo después por lo que ya el PC era evidentemente muy superior a mi Xbox 360 entonces pues ahí fue donde lo terminé jugando entonces en este primer juego de Batman además de todos los aspectos técnicos que les he comentado ocurría otra cosa era un juego que no podríamos llamar de mundo abierto realmente únicamente estábamos en lo que era la isla no estábamos en Arkham y básicamente no salíamos de allí aunque había momentos en los que salíamos a lo que era la superficie de la isla para ir a otras partes pero estaban como pequeños digamos aunque era abierto en el sentido de que veías todo realmente no podías ir a donde querías sino que eran como pequeños mundos interconectados como pasillos por así decirlo pasillos que daban la sensación de ser abiertos no fue hasta el segundo juego donde realmente digamos la ciudad estuvo a tu alcance entonces este fue como ese primer juego un poco más íntimo y que tenía ese rollo metroidvania pero en 3D y claro donde ibas digamos consiguiendo nuevas armas para poder ir abriendo nuevas zonas que te permitían ir peleando con nuevos personajes además este juego pues tenía todo lo que era la parte de detective de Batman ya sabemos que teníamos esta capacidad de ver todo a través como de la visión de Batman que nos permitía ver de dónde están los personajes cuáles eran las cosas que teníamos que utilizar y de hecho era tan necesaria que básicamente pasamos más tiempo en esa visión que en la visión normal lo cual era un poco una de las críticas que se hizo en su época porque evidentemente pues perdíamos lo que eran esos graficazos para estar viendo lo que era el modo detective de Batman una de las cosas que le decía de la iluminación si se fijan es que hay muchas luces que cambian como la iluminación del escenario pero no afecta de ninguna manera a los personajes por eso que le decía que estas son como luces horneadas porque realmente son luces falsas o digamos iluminación que se coloca en la misma textura para que dé la impresión de que están iluminadas cuando realmente no lo están sino que simplemente un efecto otra cosa de la época interesante era que como ven los colores esta paleta de colores marrón que se puso tan de moda en la época de Playstation 3 así como colores un poco apagados marrones y azules siempre como tirando al metalizado sucio aburrido la verdad fue una época un poco extraña en ese aspecto yo creo que la de Playstation 3 porque incluso fue una época en que los juegos JRPG casi que desaparecen porque es que no había nadie que lo supiera hacer los pocos intentos de Square pues la verdad es que no surgieron muy buenos efectos a diferencia por suerte que a pesar de todas las críticas Final Fantasy 13 es un juego que gráficamente apostaba por además de un motor propio una paleta de colores completamente distinta lo cual hacía que el juego se viera realmente diferente del resto al menos desde el punto de vista técnico pero bueno entonces continuando con Batman como les decía es un juego que en algún momento se abre y entonces allí pues puedes optar por esta vista luego ya en el segundo juego cuando lo estemos evaluando podrán ver que esto se amplía muchísimo cuando llegamos a la ciudad pero en este primer juego pues todo se mantiene digamos más íntimo donde estamos básicamente en lo que es Arkham y de allí nos salimos y pues estamos siempre digamos buscando algún algún efecto algún poder nuevo para ir abriendo otras zonas en lo que se refiere al rendimiento del juego hoy en día pues como les dije es un juego que utiliza Unreal Engine 3 y Direct 3D 9 es decir que tiene o sea bastantes años por lo que cualquier hardware relativamente moderno lo va a mover con soltura bueno acá evidentemente lo estoy jugando en mi RTX 4090 y no tengo absolutamente ningún tipo de problema pudiendo llevar el juego hasta lo que son los 144 FPS a 4K sin despeinarse en lo absoluto pero ni siquiera un poco e incluso podemos con una 2060 una RTX 2060 podemos jugar a este juego a 4K sobre 100 FPS sin inconveniente alguno así que bueno si alguno estaba todavía pensando si jugar este juego o no porque sepa que lo va a poder jugar con casi cualquier hardware disponible medianamente moderno a 4K lo puede colocar en una pantalla 4K y jugar a este juego a una calidad que realmente en aquella época ni siquiera la soñábamos otra cosa que sí pues evidentemente como comentaba en la intro es de probar los juegos con la ARC 750 para ver qué tal se le dan a estos juegos antiguos y bueno la verdad es que acá me encontré con cosas digamos un poco mixtas porque la GPU puede por momentos mover el juego sin ningún tipo de problema a 4K por encima de 60 FPS pero hay otras áreas en las que el juego decae completamente hasta los 40 o 35 FPS y no es porque la GPU está siendo utilizada al 100% sino me imagino que pues hay algún llamado a directores de 9 o algo pues que la GPU no sabe interpretar de manera correcta y entonces no funciona del todo bien entonces pues es un poco mixto porque en el caso del ARC aunque vas a poder seguir jugando muy buena calidad probablemente vas a tener que jugar a una resolución un poco menor para poder mantener al menos 60 FPS ya como digo no es un problema de que la GPU no pueda sino pues de los problemas que sabemos que la ARC 750 tiene con algunos juegos antiguos y lamentablemente pues este Batman Arkham Asylum es uno de esos juegos que presenta algunos inconvenientes así que bueno no sé que les ha parecido un poco esta mirada al pasado de lo que fue el Batman Arkham Asylum me gustaría un poco saber sus impresiones saber que juegos recomendarían para esta sección evidentemente como comentaba vamos a estar analizando lo que fueron los tres primeros juegos de la serie de Batman Arkham después quizás el Batman Origins y luego de allí pues estaré viendo cada una de sus propuestas así que me encantaría que me vayan haciendo ya una lista de juegos que les gustaría que viéramos en esta sección y para yo no solo comentarle mis impresiones y como lo jugué en su momento si es que jugué el juego sino para ver pues que tal se ve a día de hoy y lo que hace falta para moverlo en condiciones así que bueno amigos espero que les haya gustado este retroanálisis espero irlos haciendo mejor con todas sus sugerencias este ha sido un primer digamos intento prueba estoy abiertísimo a escuchar todas sus sugerencias críticas y recomendaciones para hacer de esta sección una sección no solamente para que conozcamos juegos antiguos sino para que pues nos la pasemos bien y lo disfrutemos y sepamos como corren cada uno de estos juegos en hardware moderno y evidentemente se me ha tocado hacer algo extraño para hacerlos correr este juego no tuve ningún problema realmente en hacerlo funcionar así que bueno no sé díganme ustedes que otros juegos les gustaría ver en esta sección y que cosas les gustaría que mejorara un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego un saludo un saludo